¿Qué pasa planetarios? Aquí estamos un día más en vuestro canal Planet Drone para contaros qué dispositivo es el mejor para utilizar con DJI GO 4, el software que utilizan los drones de DJI. Drones como Phantom 4 Pro, Phantom 4, Phantom 3, DJI Mavic Pro, DJI Mavic Air... Entonces lo que quiero es repasar lo que deberíais usar o por qué os pasaría, por ejemplo, que en un iPad Air, el que yo tenía y eso lo sé por experiencia, os den muchos friseos en pantalla y no podéis controlar bien el drone. Y vamos con ello. Bueno, ya estamos de nuevo con vosotros y es lo que os comentaba. ¿Qué dispositivos son los mejores para utilizar con vuestro Phantom, con vuestro drone? Bueno, como sabréis, el DJI 4 está para Android y Apple. Yo uso exclusivamente Apple. Tenía un iPad Air, ahora tengo un iPad 2018, el de este año, y tengo un iPhone 5S. El iPad Air no os funcionará bien. ¿Y por qué? Porque han optimizado el software, han agrandado el software en muchos sentidos, han instalado algunas cosillas en la aplicación y con eso lo que han hecho es que al final dispositivos antiguos, que tienen poca memoria RAM y tienen una CPU un poco justita, ya no funcione lo fluido que debería funcionar. Y más en un dispositivo para el vuelo de un drone, que es algo primordial que sea fluido, de que no haya muchos cortes, porque a veces estás volando en zonas un poco arboladas y si hay un corte, pues ahí no ves lo que está pasando. No ves exactamente en tiempo real lo que está viendo el drone. Hay un lag muy bestia y que puede ocasionar un accidente grave. A mí no me ha ocasionado ningún accidente grave porque yo sobrevolaba muy seguro, pero tenía muchos fríeseos. Ahora os voy a mostrar estas imágenes. Aquí podéis ver, he estrenado un vuelo en Salamanca, alrededor de mi pueblo, y aquí vemos como hay cortes interminables, imposibles de hacer volar correctamente nuestro drone, si no es que sabemos por dónde va y lo estamos viendo constantemente. Que por regla general debería ser así, pero aún así es muy, muy frustrante estar viendo esta imagen para comprobar por lo menos que estés grabando bien, que la toma que estás haciendo sea la que tú deseas. Es muy, muy complicado. Como veis, hay pantallazos verdes, hay cortes, es imposible. Y eso es debido, pues eso, a la memoria RAM, que solo es de un giga en el iPad Air 1. En el iPad Air 2 también hay fríeseos, pero no tantos. Y eso es más por la CPU, que tiene una CPU un poco justita. Pero la CPU del iPhone 5S, hacia atrás, evidentemente. Estoy hablando que siempre hacia atrás, peor, aún peor. Tema en peor a muchísimo. Y el iPad Air, hacia atrás, todo esto es casi inviable volar. Se puede, pero no lo recomiendo. Ya veis las imágenes. También es verdad que aquí, en modo grabación, cuando tú pones a grabar lo que está viendo en pantalla en el iPad Air, se ve aún peor. Está, ya lo veis, que si no lo pusiera a grabar. Pero aún así, esto es inviable. Entonces, ya te digo, a partir del iPad Air hacia adelante, el iPad Air 2 ya funciona mejor. Y los iPads nuevos, el iPad 2017, el iPad 2018. Yo, el iPad 2018, aquí os pondré una imagen y se ve genial. Ningún problema. No tengo ningún friseo, alguno que otro, pero muy, muy puntual. Que es como debería funcionar. Porque este, el DJI GO 4, el software está diseñado para ya estos dispositivos. No tanto por las anteriores. Es algo que deberían decir desde el DJI. Y que no he visto ningún comunicado oficial que lo digan, pero deberían. De Android yo no tengo mucha idea. No tengo ninguno. No lo he probado ninguno. Bueno, seguro que funciona más o menos o igual. En modelos muy anteriores, muy viejos, habrá friseos, habrá problemas en modo, en móviles más nuevos, celulares, como dicen en Sudamérica, pues ya será este más fácil. Será mejor. Habrá menos problemas. Entonces, con esto solo quería comentar este tema. Para aclarar, yo cuando estuve buscando sobre mi iPad Air, que no funcionaba bien, que tenía estos problemas, lo busqué por internet, no encontré mucha información. Y quería aclararlo desde aquí, desde mi canal, para que la gente estuviera enterada. Yo no sé qué se puede hacer. He probado todos los ajustes, los que recomendaban. El de quitar el caché, el de, bueno, un montón de cosas, y me seguía funcionando mal. No pude hacer funcionar nunca, jamás, el drone sin ningún friseo, jamás. Y por eso al final decidí comprar el 2018, el iPad nuevo. Con esto termino. Desearos una buena semana. Nos vemos en la que viene. Y venga, hasta luego. Chau. 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 Chau.